Hola a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo gameplay de Left 4 Dead 1 vamos a continuar con las campañas a ver si habíamos hecho la de alta médica terapia de choques y toque de difuntos así que vamos al último vuelo voy a elegir permisos para la partida pública para que se pueda unir dedicado disponible bien bueno vamos a creer esta sala ahora creando sala imagino que se van a unir la mayoría no y bueno a ver me voy a elegir un personaje y que sea esto vamos con soy a empezar la partida se ha dicho vamos último vuelo somos los protagonistas soy en el papel dar pleasure le haga en el papel de soy louis francis bill como ellos mismos y bueno ese es el último vuelo su nuestro vuelo bueno su vuelo se ha retrasado permanentemente ahí está cargar el carácter no me imagino que ese avión es el medio de la sala bueno bueno Bueno, a ver, se me puso el Hager, a ver, metemos aca, metemos esto para darle a los zombies. Cuerpo a tierra, así es. Voy a decir una estructura que es la máxima manera. Por el invernadero. Muérame. Uh, vamos. Bueno, espero que no nos pase lo mismo que nuestros zombies, que nos aparecen los tanks por ahí. En el medio. Voy a eliminar nuestro fuego. Uh. ¡Cercando! ¡Los mías! Uh. ¡Hormigas! Ahora voy a cerrar eso. Uh. Uy, miren. Ese tonto. He herido. Uh. No hay gente. Uh. 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 La acercándola a la cúta, la acercándola. A ver si hay alguno por aca. No hay nada. Vámonos que estamos acá Como unos novatos Imagino que está por acá Ay, tome eso Vamos a ver, miren esto Tenía una bomba casera que la soltó Y no la utilice más No sobrevivió al apocalipsis Al apocalipsis zombie Boomer Boomer, ¿dónde? Maldito Boomer, tiene mucha salud Ahora sí, vengan malditos Ya viene La entraneta, la entraneta, la entraneta Bueno, llegamos a salir Estamos a salvo por ahora Bueno, a ver, defensa general 53 Bueno, ahí abajo es un poco de consejos Buscar armas y objetos Y eso es lo más clásico que tenemos que hacer Mini montaño recibido Yo soy el peor Ah, fui el que recibe más daño A ver Bueno, ahí estamos Vamos a empezar ahora con la segunda ronda Eh, bueno, acá no hay nada No hay nada por acá Bueno, tengo la segunda Así que no sé si me puedo curar Así que puedo curarme a full Porque el 9 Porque al 100% Nunca, nunca En el momento que yo jugué Nunca me permitió curarme al 100% Vamos Vamos a la carga Uy, toma Uy, toma Malditos Bueno, voy a utilizar esto Vamos Uy, no, no Le voy a reventar el rey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se le cargó en sí Vamos Vamos Apesuró en el... Apesuró en ese paso Bueno, había un boomer Ese boomer que estaba haciendo acá Esto que era un ascensor Si era un ascensor Pero al parecer No está funcionando Vamos He encontrado una bomba Bomba casera Vámonos No, malditos Escapemos Maldito, muérete ¡Vamos! 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 ¡Te tengo! ¡Te pondrás bien! Bueno, Francis, mueve ese tracerito ahora Vamos ¡Ay, maldito! Me paro todos los pelos de punta ¡Unos molotops! Voy a reemplazar por esto Juraría que escuché vomitar un smoke ¡Vamos! ¡Aquí me agarró! ¡Aquí me agarró! ¡Aquí me agarró! Bueno, voy a activar esto ¡Vamos! ¡Vamos! Un boomer, ¿no? Para ellos, este segundo ¡Listo! 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 ¡Acañado! ¡Vamos! ¡Acañado! 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 ¡Ex aplausos! ¡Qué guay! ¡잔~! ¡Cantando un tape... ¡ah! ¡ ¡Que lo que se lo hizo! ¡Ojo! ¡Cuadrita perra! ¡Pueda! ¡Vamos a verlo, esto es para ello! ¡Ha llegado el contenedor! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar gente! ¡No hay punto! El boomer esta agregando ¿Donde esta ese boomer? Ah, acá esta... No... ¡Aaah! ¡Bulo! No, mamadita, jeje, si, lo saco, ah, bueno, levántate, mueva ese trastero, vámonos, escuché una witch, o escuché mal, si, la witch, donde esta, no, ahí esta la witch, huelva a tierra, escapemos, no, maldita, que me enterra, no, te estoy ganando, el camino se recibió el impacto, gracias, te debo una, sabes cual es el colmo de un zombie, aquí hay armas, uy, acá esta el arma mamadísima, a ver que hay acá, un hunter, un hunter, un hunter, tengan cuidado, muchas gracias, a ver, donde rayos existen, por donde era, acá, a ver, creo que era por acá, sí, acá, 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 vámonos, nos servirán, munición, genial, bueno, al parecer no hay nada por acá, no lo toco, al que me lo trajo mucho, un tank, acá está merodeando un hunter, a ver, vamos a ver donde está, espero que no me salte por acá, maldito, a ver, a ver, a ver, esta por acá, no hay nada, no, ¡no!, no, 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 sirvímosis, Fíjame ese Ahora sí Vámonos Bueno, miren Bueno, vamos a purgar todos esos zombies Vamos a eliminarlos Vamos, voy a ir con una pistola Para otra Vamos a ver, no hay más por acá Uy, le arrebenté a mi la cabeza ¡Cargándolo! ¡Uy, rayo! ¡No! 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 ¡Aquí basta! ¡Ja! ¡Vamos por aquí volеть en el ciento ¡Oh, nomia lo hallo ya! ¡Aarga! ¡Aarga! ¡Por qué no! ¡Vamos! 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 Bueno, a ver, ya queda muy cerca, muy cerca, ¡vamos! ¡Deprisa, tíos! ¡Vamos, deprisa! ¡Muevan ese traserito! ¡Venga, llega a apurarse! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me estoy curando! ¡Genial! Necesitamos un remiendo... ¡Nos vino yo! ¡No! ¡Bueno! ¡Genial! ¡Guay! ¡Sí! ¡Pasamos la partida! ¡Estamos a salvo por ahora! ¡Vamos con la tercera zona zona de obras! ¡Evita las hurtadillas de witches! ¡No! ¡Son más peligrosas de lo que parece! ¡Asesino de tanks! ¡Oh, yeah! ¡Vil Francis! ¡Bueno! ¡Y Ángel Kamikaze XD! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah, joder! ¡Cómo duele! ¡Sí! ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡A ver! ¡Sé que hay que seguir! ¡Pero debo curarte! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Eso siempre me gusta decirlo! ¡Porque cuando era más pequeño solía jugar! ¡Lo que sea por ti, Luis! ¡Mmm! Solía repetirlo aunque no lo crean! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡La pistola se supe que tiene 15! ¿No? ¡Ahí está! ¡Recargado! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Voy a utilizar solamente la pistola. ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Estamos súper mamadísimos! ¡Jeje! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Es por acá sí! ¡No puede ser que la manta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está de bien! ¡Se tiene que quemar esa madera para poder pasar del otro lado! ¡No hay que mirar! 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 ¡Viva! ¡No hay que testing! ¡No hay que mirar! ¡No hay que mirar! Vamos, también aquí. ¡Nlea mano! ¡Inhal 시간이 donde hay! ¡5 komunidades! ¡Buenidades! ¡Cargando! ¡Ahí están! ¡Corran! 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 ¡Ahí están! ¡Me apresto! ¡Me apresto! ¡Me apresto! ¡Páralo, doctor! Oh, miren ese... Bueno, fail. ¡No! ¡Miren el cuerpo de Zoe! ¡No puede ser! Encito, te dejamos en las manos. Bueno, estás solo Encito. ¡No! ¡No! Encito, no. ¡No! ¡No! Ese puta tan nos logró Aniquilar a todos. Abatido. ¡Mueve! ¡Uh! ¡Fail! Espintoso. Bueno, vamos a continuar. A ver. No, esta arma es tan peor de todas. Ah, bueno. Pero vivo. Me queda con la arma. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Vamos a ir a aniquilar a ese maldito tan. Debo como real. Es! Sí. Los que vengan... ...yo a mi me di cuenta. Por que no me di cuenta. Yo también... ...hijo hacia la izquierda y había un hit de pan por ahí. ahí vienen los zombies ahí vienen los zombies ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Miren a su papel en cambio! ¡Recargando! ¡Me van a hacer guau! ¡Apucina! ¡Ven! 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 ¡Ajuta! ¡Tiene una confianza! ¡Vámonos! ¡Toma, esta chiquitina, hiperla... bueno, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 me quedo muy poco de vida, en uno vámonos, vámonos deja de saltar con un pato aunque fue medio gracioso bueno, hasta el momento lo pasamos bien cargando a último vuelo la cuarta ronda en la terminal el puto tank nos va a aparecer como 40 veces ahí de todos lados, no lo sé, no sé explicarlo apenas giramos hacia un lado y nos aparece en el justo en el lugar donde no lo esperamos si, mi doble pistolita, algo así, voy a ser un mamadísimo no, esta arma es la peor, terrible, son terribles, es tanto esta arma como la peor no, no sirven para nada, en mi simple opinión no aunque no me considero el mejor jugador, pero si, sé bastante jugar esto en uno a ver, no hay nada para acá, vamos no hay nada para acá 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 Bueno, ahí está, vamos Bueno, ese nos está adelantando ese amiguito Vamos, vamos Bueno, justamente yo tendría que hacer ese, ¿no? Una witch Ah, no Escucho una witch, ¿alguien se anima a asustarla? Hay uno que se quedó ahí No Vamos acá No, un auxilio, una witch Bueno, vamos a ir a ayudar A ver, voy a ayudar A ver, a ver Atención Fuerzo a tierra Necesitaría una marita No, 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 no No, 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 no Estoy acercando No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, ¿qué pasó con el otro? No, 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 no Llegó a la final Hay una witch por acá ¿Quién se anima a asustarla? Estoy fatal Ven, 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 mira, mira, por acá está una witch Bueno, ahí al frente de nosotros, witch No, witch no Ángel, mira Mira esa witch Granada Uh, la matamos Bueno, espérenme, espérenme Ay, vamos Y miren al otro Tan rápido como siempre Comjeta ha matado un punte Armas aquí Eso que no fue a propósito Vamos, Ángel Que camitase de apresura, apresura ¿Qué pasó? Y quedó tirado ahí como un perro ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, entren! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Smocha! ¡Vamos, venadas! ¡Todos dentro! Bueno Completamos la ronda Vamos por la ronda 5 Con la última ronda En esta campaña de último vuelo Cazador de witch Sí, me gusta cazar a la witch Le cazé como tres o cuatro veces Y bueno, excepto por el tanque El puto tanque me mató en la primer partida O en la segunda creo que era Pero no, eso sí fue un fail Para empezar, no Ya casi hemos llegado Vamos, sí Ya casi hemos llegado Sí Bueno, ahí una vez A recargar Ahí una vez que se está produciendo A ver si es nuestro punto de partida Espera, cuérona No hay inactivo ¡Cuidado! Bueno, esa vez, ¿a ver qué pasó? No, se está escuchando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Madre mía ¡Ahhh! ¡Júntalo! ¡Ahhh! ¡Jajaja! No había que arreglarlo ¡Estoy cargando! ¡Portate! ¡Estoy estupendo! ¡Ahhh! 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 ¡Has enterrado! ¡Ahhh! ¡Arriola! ¡Jajaja! ¡Ahhh! Dep drill para ti ¡¡ thingy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, maldita Estuvo cerca, ¿no? Queda un tercio por llenar, gente, ya casi Bueno, está bien, está bien, vamos, vamos Queda un tercio dijo este puto Abre esa maldita puerta Al menos no podemos entrar ahí adentro Bueno, yo me voy a caer allá No tenemos nada de entender No hemos matado No, 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 no! ¡Me ocurre! ¡Sí! ¡No! ...a través del extremo se alimenta el sistema de la cajera de la espina. ¡Sin! ¡Aquí está ahí, pero me hacía también! ¡Maldito! ¡No me lo voy a hacer ahora! Voy a curar ahora. A ver si va a venir el local. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde? ¡Tran! Ay, mire, se está lanzando esa caja. ¡Tran! ¡A ver si va! ¡Vamos a ver si va! ¡Vamos a ver si va! ¡Es loco! ¡No está bien! 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 ¡Maldito que tome eso! ¡De poquito hielo! ¡Vámonos! Vale. Va a empezar. ¡Para esta puta puerta! ¡Infix! ¡Infix! Vaya! ¡Infix! 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 Está bien. Sí. ¡Infix! 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 jajaja no te deja de agradecer mira lo que vamos bien hecho escapamos que necesita los supervivientes han escapado que nos ha escapado oh yeah deathhide último vuelo y bueno gente con esto finalizamos el gameplay espero que sigan viendo el siguiente gameplay que lo voy a asumir también que va a ser el que no 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 no